Con esta fuerte condena contra los líderes mundiales, comenzó su discurso la activista sueca de 16 años, Greta Thunberg, en la inauguración de la cumbre sobre la acción climática de Naciones Unidas. La joven activista fue clara. El cambio es urgente. Los jóvenes observan y no les pueden fallar. El que sorprendió a los presentes fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que no participaría en la cumbre porque estaba muy ocupado. Pero llegó, escuchó a algunos exponentes y a su salida opinó que todos los países deben promover un medio ambiente limpio, aunque evitó hacer referencia a la crisis climática. A nombre de México, el canciller Marcelo Ebrard se comprometió, junto con otros representantes de 13 países que conforman el panel de alto nivel para la construcción de una economía oceánica sostenible, a tomar acciones para reducir el impacto del cambio climático en el océano. Brasil no estuvo incluido en los discursos, pero se habló de la Amazonia. Se desbloquearán 500 millones de dólares adicionales para las selvas tropicales, en gran medida gracias al apoyo económico de Alemania y Francia. Los 66 países presentes en la ONU se comprometieron a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero en al menos 45% para 2030 y prepararse así para alcanzar la neutralidad en carbono para mediados de siglo. El Papa Francisco también participó con un mensaje transmitido en video en el recinto, en el que pidió honestidad, responsabilidad y coraje para enfrentar uno de los fenómenos más graves y preocupantes que está viviendo nuestra época. No nos vamos a dejar de salir de esto. Justo aquí, justo ahora, es donde nos traemos la línea. El mundo se levanta. Y el cambio viene, si lo gustas o no. Gracias.